¿Cómo van a ser los cortes? Los cortes van a ser de 9 a 12 en la mañana los compañeros choferes y a las 17 a 22. Después lo que pedimos es una equiparación salarial con el sector privado, porque igual trabajo, igual remuneración. Dentro de la paritaria que habíamos firmado el último en abril, era que fecha al 30 de este mes se vencía el plazo para presentar un proyecto de convenio colectivo de trabajo, donde la empresa nos presentó tres veces el mismo proyecto con distintos matices, pero lo rechazamos. Entonces hoy hacemos una asamblea completa para todos los compañeros para decidir cuáles son las medidas a seguir.